Nos vamos de paseo para las Islas Bílgenes Británicas, el fin de semana de Semana Santa. Desde el viernes 18 al lunes 21 de abril estarás disfrutando de las vacaciones de tu vida. Porque no hay que ser como los ricos y famosos para vivir como ellos. Este paquete incluye... Traslado aéreo, ida y vuelta con Cape Air de San Juan a Tortola. Estadía de 4 días y 3 noches en Isla Privada en el Cooper Island Beach Club. Desayunos, almuerzos y cenas incluidas en el paquete. Excursión en catamarán privado para que conozcas una de las playas más hermosas del mundo, los baños de Virgen Gorda. ¿Te gustan los delfines? También está incluido el nado con delfines en la isla de Tortola junto a la gente de Dolphin Discovery. Días relax en la playa con kayaks, paddleboard y equipo para hacer snorkeling incluido. Todos los traslados incluidos, impuestos de entrada y salida. Además, tú podrías estelarizar uno de nuestros programas de Nos Vamos de Paseo. Llama ahora para que reserves tu espacio al 787-550-0422, 787-550-0422. Más información en www.nosvamosdepaseo.tv. Invasión Boricua en las Islas Vílgenes Británicas. Otra excursión de Nos Vamos de Paseo y Mundo Travel 6. ¡Suscríbete al canal!